46 es un número par o impar. Un número es impar cuando termina en una de estas cifras y es par cuando termina en una de estas otras cifras. En este caso 46 termina en 6. Aquí está el 6, así que ese número por eso es par. Listo. Pero si tuviéramos otro número más grande, por ejemplo el que tenemos aquí. Igualito. Se ve solamente la última cifra. La última cifra es 5. Allá. Y 5 aquí está. Entonces el número por eso es impar. En la descripción te dejo el link de una página ultra secreta. Aprovechalo.